Hola chicos, ¿qué tal? Hoy tengo para contarles y cantarles una canción, una historia. Una historia de un unicornio que se perdió. ¿Se acuerdan los unicornios, no? Los caballos con el cuernito, esos. Este unicornio se le perdió a Silvio Rodríguez, un cantautor cubano que tuvo este problema. Inventó esta hermosísima canción, Mi Unicornio Azul, y ahora la quería compartir con ustedes. ¿Y saben qué? También le cambiamos un poquito el ritmo. A ver si les gusta. Mi unicornio azul ayer se me metió, bastando lo deje y desapareció. Cualquier información, siempre voy a apagar. Las flores que dejó, me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le rego información. Si en mí lo humilló, yo pasaré. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. ¡Hicimos una amistad. Un poco con amor Un poco con verdad Con su cuerno de añil Escava una canción Saberla compartir En su boca azul Mi unicornio azul Ayer se me perdió Y puede parecer Acaso una obsesión Pero no tengo más Que un unicornio azul Y aunque tuviera dos Yo solo quiero aquel Si en mí no humilló Yo pagaré Mi unicornio azul Se me ha perdido ayer Se fue Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Y hasta la próxima.